Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy, el informativo del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Estas son acciones que traen bienestar a nuestro personal uniformado y sus familias. Luego de la implementación del tercer turno, los bomberos oficiales de Bogotá nos cuentan cómo se han sentido beneficiados. El tercer turno para la institución ha sido muy positivo, ya que hemos identificado que el personal está muchísimo más presto a los servicios, ha salido a las emergencias más descansados y sobre todo hemos tenido tiempo también para compartir con las familias. Este fin de semana para el caso mío fue muy bueno porque pude compartir con mis hijos el tema deportivo y aquí en la institución hemos podido gestionar algunos proyectos que ya se estaban adelantando. Con los tres turnos rotativos hemos tenido más continuidad al proceso. Hasta el momento la implementación del tercer turno ha sido de mucho beneficio para mí y mi familia, ya que he podido compartir en este corto tiempo más tiempo con ellos y también tengo la posibilidad de poder mirar al futuro y poder desarrollarme como persona al poder estudiar. En esta semana con los nuevos tres turnos he podido compartir más tiempo con mi familia y he podido retomar todos esos proyectos que tenía pendientes y aplazados. Continuamos generando acciones por el bienestar de nuestros bomberos y sus familias. Trabajamos arduamente para fortalecer nuestras alianzas de cooperación nacional. Muy felices, finalizamos una reunión entre las administraciones de Bogotá, de Choachí, aquí al lado del alcalde, entre los cuerpos de bomberos. Estoy con mi capitán Beltrán y con el comandante Gerardo, muy complacidos de que exista una estrategia de integración regional entre Bogotá, del distrito y sus vecinos para poder beneficiar a nuestra comunidad, a los ciudadanos. Hemos definido tres líneas, capacitación, una revisión de inventarios y asistencia técnica. Damos un agradecimiento primero que todo al Cuerpo de Bomberos de Bogotá, director, muchas gracias, doctor Plata, en este marco de estos convenios de integración que venimos realizando con Bogotá a nuestros bomberos, pero también somos un municipio vecino que en el momento que también Bogotá nos necesite, ahí estaremos. Cerrar con broche de oro esta mesa de trabajo que ha sido muy productiva y seguir el crecimiento del Cuerpo de Bomberos a pesar de que se presenten dificultades, pues lo importante es solucionarlas. Es magnífico este momento, pues nos va a permitir primero generar los apoyos correspondientes como hermanos mayores para nuestro municipio vecino. Y de igual manera, tener certeza de que hay en el municipio de Choachí unos compañeros que en cualquier momento que se presente un incidente en la ciudad de Bogotá nos van a atender. Es de la mayor importancia el logro de estos acuerdos y de las acciones puntuales que definitivamente redundan en la calidad y en el beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos, de nuestros ciudadanos que habitan el territorio que comprende los dos entes territoriales. En Bomberos Bogotá trabajamos todos los días por solidificar el relacionamiento interinstitucional, especialmente con los hermanos bomberos de Bogotá Ciudad Región y del país. Nuestros bomberos también se sumaron a la jornada del día de no carro. Hoy es el día del no carro, si a la cicla es muy importante utilizar este medio de transporte no solamente el día sin carro, pero pues hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, es muy bueno para la salud, es muy bueno para el ambiente, es muy bueno para todos. Entonces los invito, bomberos, todas las instituciones del distrito y todos en general que utilicemos más la cicla y dejemos los carros y las motos a un lado. Gracias. Prevenir salvavidas, por eso estamos más cerca de la comunidad. En el 2019 continuamos trabajando de la mano con la comunidad, por eso con el fin de prevenir posibles emergencias en los establecimientos de comercio en la ciudad, los bomberos oficiales hemos venido trabajando y capacitando a los comerciantes frente al manejo de los diferentes equipos de seguridad que deben tener al interior de sus negocios. Les enseñamos a manejar al extintor, qué características deben cumplir según la normatividad para cada uno de esos establecimientos. Invitamos a todas las personas y a todos los establecimientos que soliciten su concepto técnico de bomberos para que sean guiados y orientados en cuanto a las normas de seguridad que deben cumplir en cada uno de esos establecimientos y pues que se eviten inconvenientes jurídicos con alcaldías locales. Y me parece bien que cada uno, digamos, tenga esa responsabilidad de venir a hacer esta capacitación y de entender los riesgos que tenemos, cómo debemos adecuar nuestros locales. Aprende uno muchas cosas que realmente son muy importantes, temas de seguridad, temas de prevención. Realizamos estas acciones con el fin de prevenir posibles incidentes tanto en negocios comerciales como en viviendas de la capital. Francia es uno de nuestros aliados de cooperación internacional. Muy complacidos de recibir la visita de agregados en términos de seguridad interior de Francia. Vamos a trabajar en socializar con la comunidad francesa toda la capacidad operativa que tiene el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Planteamos unos simulacros por hacer, unas socializaciones. Adicionalmente, planteamos una asistencia técnica para recibir de ellos en términos de incendios de túneles, en términos de atenciones de emergencia. Nos interesa mucho cumplir con la visión de nuestra institución, que es ser referentes a nivel internacional. Y para ser ese referente necesitamos también compartir de buenas prácticas institucionales de los bomberos en Colombia y en el mundo. Quiero saludar a los bomberos de la Alcaldía de Bogotá y en esta temporada de cambio de nuevo turno que los bomberos aquí están desarrollando. Y para decir que les vamos a ayudar y a apoyar en todos esos desarrollos que hacen ustedes. Y pues un cordial, muy cordial saludo de Francia a todos los bomberos de Bogotá. De esta forma, continuamos fortaleciendo las alianzas de cooperación internacional. Y si escuchas una sirena, abre paso porque llegan los bomberos en acción. Esta semana acompañamos a bomberos de la estación Marichuela, Restrepo, Kennedy y Venecia, quienes trabajaron durante varias horas con el apoyo de unidades del Ejército Nacional y la Defensa Civil para controlar una quema de pasos que se presentó en inmediaciones de la Escuela de Artillería, ubicada al sur de Bogotá. Este hecho no dejó personas lesionadas. Unidades de la estación Bicentenario llegaron hasta la calle 214 con carrera 106, en donde un vehículo particular perdió el control y colisionó contra el andén y quedó encima de un hidrante. El conductor del vehículo no sufrió ningún tipo de lesión. Bomberos de la estación Caobos fueron alertados por un fuerte olor a gas en la calle 155 con carrera séptima B. Al llegar al lugar, se realizó el respectivo recorrido y monitoreo sin encontrar ninguna sustancia en el ambiente que pudiera afectar a la comunidad. Por último, unidades de esta misma estación controlaron una quema forestal que se presentó en la calle 153 con carrera quinta. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa trabajando para proteger la vida, ambiente y patrimonio de todos los habitantes de la capital. Y este es el resumen de los incidentes más relevantes atendidos por el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá durante esta semana. Esta semana el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá atendió 608 casos aproximadamente. Entre los hechos más relevantes se destacan. Bomberos de la estación Kennedy controlaron un incendio en el interior de un local comercial ubicado en la calle Quinta B con carrera 86F. El hecho no dejó personas lesionadas. Unidades de la estación Puente Aranda prestaron atención prehospitalaria a dos personas que resultaron lesionadas por la colisión que se presentó entre un vehículo particular y una motocicleta en la carrera 69D con calle 17. Bomberos de la estación Marichuela llegaron hasta la diagonal 58 Sur con tercera, en donde una motocicleta perdió el control y colisionó contra una vivienda. En el lugar, cuatro personas resultaron lesionadas. Por último, bomberos de la estación Bosa controlaron una quema de pasos en la carrera A107 con calle 58 Sur. Este es un informe del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy, nos vemos la próxima semana. Recuerda escribirnos a este correo prensa, arroba bomberosbogotá.gov.co para que nos manden sus fotos, sus videos y sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.